La Orquesta Grandiosa Ahora sueñé que me ve vestida con un traje brillantísimo, hermoso, que me rodea un gran cuerpo de baile. El teatro está desbordante de público. Yo soy una gran estrella, la nueva estrella del viejo teatro afonista. Di qué de hacer para que creas que mi querer es verdadero. Di qué de hacer para que creas que con tu amor yo fui sincera. Si no fuera cierta la locura que tu amor me causa. Si no fuera inmensa la tortura que por ti yo estoy viviendo. Cuando me puse a releer y a mirar esos libros grandotes donde papá solía pegar todos los recortes. A través de sus páginas comencé a desandar el tiempo y créeme que me emocioné y me sorprendí por tanta cosa hecha. Y hecha siempre con mucho cariño, con mucho amor. ¿Pero fue una decisión tuya o una decisión familiar? Bueno, yo quería ser artista. Quería hacerlo porque en mí había una vocación y eso era auténtico. Encontré el apoyo familiar, eso también es auténtico. No habría podido hacerlo como lo hice si no hubiese contado con mi padre, con mi madre, con todos. Todos eran uno para apoyarme, para que yo lograra una meta. Que se hizo con muchos sacrificios, como suelen hacerse las cosas importantes. No porque yo haya hecho cosas muy importantes, sino porque lo que se dio creo que es importante. Yo recuerdo a doña María Sánchez Ariño, recuerdo a Camila Quiroga, recuerdo a Ernesto Vilches, recuerdo a Los Cerrador. Recuerdo a Eduardo Cuitiño, que me dirigen en eventos muy importantes, estrenos de obras como la última obra de Pico, novelera. De la mano de él hago Molière, Conferrada. Me está pareciendo, Virginia, como que has dejado un poco de lado lo que fue tu carrera cinematográfica, que para el público es tan tan importante. Claro, es que también nace como resultado de mi trabajo en teatro. Alguien me ve, Francisco Mujica, y me propone ganar una guerra, que así fue el título de esa película, la guerra la gano yo. Conozco a don Pepe Arias, qué personaje, qué actor, qué lindo ser humano. ¿Vos en alguna época te dedicaste tan bien, y de esto hay registro en tus películas, a cantar boleros? Yo debía cantar algo, lo hago, y me doy cuenta que también, como dije una vez, puedo llegar a expresar mi emoción cantando. Qué lindo, es una nueva manera de llegar. Y, bueno, comienzo a cantar todo aquello que me acerca de una manera u otra a cada pueblo, ¿verdad? De pronto era la canción melódica, de pronto eran los tangos, de pronto eran las canciones de la tierra de mis mayores, las canciones españolas, de pronto era cantar en italiano, de pronto cantar en idish. ¿Has probado todo? Todo, pero alguien, alguien, Azucena, Azucena Maizán, que se erige así como madrina artística y gran amiga, me dice no. Vos tenés que asumir una personalidad definitiva cantando, porque vos sos tango, yo siento que sos tango. Olvídate de esto otro y canta nada más que tangos. ¿Qué quiere decir ser tango, Virginia? Sentir lo propio, sentir lo que es nuestro, sentir... Sentir como siento yo una tremenda emoción cuando digo dos tangos de todos los días, aquí y fuera. Y sentir que soy, no sé si cabe, más argentina, ¿viste? Más porteña, más porteña. Soy la morolla argentina, la que no siente pesares, alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Soy... La morolla argentina, la que no siente pesares, alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morolla de mirar ardiente, la que en su alma siente el fuego de amor. Soy la que al criollito más noble y valiente, más noble y valiente, ama con árbol. Soy la morolla argentina, la que no siente pesares, alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño. ¿Para quién? ¿Para su dueño? ¿Para quién? Para su dueño. Soy la morolla argentina, la que no siente pesares, alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morolla de mirar ardiente, la que en su alma siente el fuego de amor. Soy la que al criollito más noble y valiente, más noble y valiente. ¿Sabes una cosa? Me aburre la música. ¿Y eso? Es que hay algo, Jacinto, que no puedo olvidar. ¿Qué te pasa, Melchita? Cuando supe que estabas en peligro, ¿te acuerdas? Tuve miedo, mucho miedo. Tonta. Pero miedo, ¿comprendes? Miedo y rabia. ¿Qué sé yo? Porque no podía estar a tu lado. Porque no podía hacer nada por ti. Te quise tanto. ¿Y ahora no? No te rías. Me he sentido tan infeliz. He pensado en tantas cosas. ¿A mí? Sí. Mis recuerdos son muy lejanos, porque cuando yo trabajé con Virginia ella no se acordaba de mí. Yo tenía diez o once años y en esa época estaba con el ballet de Beatriz Ferrari. ¿Cómo la cumpliste? Y hice tres o cuatro programas de televisión con ella. Si mi recuerdo es bueno, eran los lunes. Los lunes de Virginia Luque es el honor. Y para mí era una diosa, una... Y lo que más me sorprendió, porque ella vino a verme ahora hace poquito cuando estuve en el Coliseo, es que es tan chiquita. Yo me imaginaba una mujer enorme, enorme, en mi recuerdo. Y eso debe ser el talento, seguro. ¿Lo enorme era tu admiración? Mi admiración. Y yo creo que la gente cuando tiene talento verdadero, es grande. Si uno se las recuerda grande. De altura. ¿Tenés asociado el nombre de Virginia al de El Tango? Bueno, a mí siempre de chiquito me gustó el tango. Yo creo que el tango es la música clásica de este país. Es el color de nuestro país. Y Virginia, claro, está asociada al tango, por supuesto. Es la raíz del tango, claro. Vos llamaste clásico a lo que es lo más popular. Pero lo clásico es popular. No hay que confundirlo. Y es la verdadera popularidad, es lo clásico. Bailemos este tango bajo la luna. La noche está embrujada con su compás. La brisa caería un hino, que nos vacunan. Y todo nos invita a recortar. Relención y sentirte nuevamente. Prisionero en mis brazos que te amaron. Tener cerca tus ojos y tu boca. Todo lo que fue mío. Y me robaron. Báilemos y recordemos. No lo que somos. Y lo que fuimos. Que un mundo es eterno. Y lo vivimos. Y lo vivimos. Báilemos y recordemos. La noche quiere que tú me quieras. Y me dices que hoy eres como antes era. La primera película de Virginia fue La guerra la gano yo. Que la hicimos con Pepe Arias. Dirigidos por Mujica. Ella hacía la parejita de Ricardo Pazano. Yo hacía el dependiente de Pepe Arias. El ayudante de Pepe Arias. Y entonces ya mostraba ella indiscutiblemente una fibra dramática muy importante. Que después le tiene que haber servido mucho para el tango. Para lo que consiguió después meterse en el... Incursar en el tango. Incursionar en el tango donde realmente siguió toda su vida después. Claro. Pero vos alcanzaste a trabajar con ella también como actriz de teatro. En el teatro también. También creo que fue su debut en el teatro también. Así que prácticamente se puede decir que estuve en las dos cosas que hace por primera vez ella. Trabajamos con Camila Quiroga en el Teatro Presidente de Alvear. Estrenamos una comedia que se llamaba Amparo. Que la hacía Camila Quiroga. Estaba Daniel de Alvarado. Marco Zucker. Carlos Morganti. ¿Y yo qué hacía? El hijo menor de la familia. ¿Y Virginia qué hacía? Y Virginia hacía mi hermanita. La hermanita nuestra, la hermana de Marcos y mía. Y de Daniel también porque éramos cuatro hermanos. Tres varones y una mujer. ¿La cuidabas bien? La cuidábamos mucho. Además, ya te digo, una de las cosas que me puedo recordar del temperamento de ella. Porque había una escena donde Morganti, que era el amigo de la casa, que era el amigo de Camila Quiroga, que estaba separada de su marido. Y entonces el marido llegaba a visitarlos en ese momento y había que ir a buscarlos a la estación. Y entonces se creaba el problema de que nosotros no queríamos porque ya prácticamente para nosotros nuestro padre nos había abandonado. ¿Por qué se han detrasado? Y ella tampoco quería. Entonces ahí fue donde realmente te digo que veíamos una fibra dramática maravillosa de Virginia. Yo podría decirte que no hay una sola, Virginia, además. Hay muchas que no conocen. Podría decirte que desde que tengo memoria, allí cuando era una chiquita y la veía a ella empinarse en el teatro hacer sus primeros grandes trabajos, de los que no siempre la gente tiene respuesta, no tiene recuerdo. Una criatura que a los 18 años estaba en la compañía de Camila Quiroga, de Ernesto Vilches, de Los Cerrador, que de golpe va y se empina en el escenario con Eduardo Cuitiño, que hace Tartufo, que tiene una calidad humana, ¿cómo explicarte? Mucho más que la de un adolescente. Bueno, esa es una Virginia. Una que de golpe nos muestra una calidad artística estupenda, creñada de posibilidades, de madureces, pero hay otra simultánea. Hay una Virginia que la gente no conoce, una Virginia adolescente, que lee poesía, que a los 17 o 18 años leía a Rainer María Rilke, que me dejó su libro entre mis tres bibliotecas ahora de profesora. Está ese libro que ella me dejó, que me leía Omar Cayán. Una Virginia que buscaba otros umbrales, incluso más místicos. Una Virginia que no sé hasta qué punto, fíjate vos, es mucho más importante que aquella de la mejilla perfecta, de la sonrisa impecable, de ese decir, de esa sugestión. No sé hasta qué punto. Rocío, hay seguramente entre las varias Virginias de las que vos nos hablás, hay una Virginia que es la Virginia hermana. ¿Por qué no nos hablas de esa? Bueno, con esa a veces tenemos largas tenidas, porque allí no hay hermanas mayores ni hermanas menores. Hay mujeres que tratan de expresarse. Y así como mi forma de expresión fue primero la música, la pintura y sobre todo la palabra, yo soy docente de arte, muchas veces charlamos y decimos, Virginia, dejá fluir en vos esto que la gente no conoce, ahora que ha pasado el tiempo de ese esplendor de la hierba, ¿no es cierto?, de ese esplendor del primer tiempo, de la belleza. que la gente conozca todo ese mundo que tenés y que no conoce. Virginia es un poco cabeza de clan. Y bueno, sí, cabeza de clan. Virginia fue eso un poco. Los cuatro hermanos. No por politizados, no por, como te puedo decir, seductores, pero sí por una idea de que por encima de nuestras diferencias que las tenemos, que son grandes, hay una entrañable necesidad de sentirnos hermanos. Seguramente que pensaré con frecuencia en ti, y en la casa, y en los niños. ¿Puedo escribirte, Nora? No, jamás, te lo prohíbo. ¿Pero puedo enviarte? Nada, nada. Ayudarte si lo necesitas. No puedo aceptar nada de un extraño. Nora, ya no seré más que un extraño para ti. Ay, Torvaldo. Se necesitaría que se realizara el mayor de los milagros. Ay, Torvaldo. No creo ya en los milagros. Bueno, yo sí quiero ver. Virginia, deberíamos transformarnos las cosas hasta el extremo de... Hasta el extremo de que nuestro amor fuera un verdadero matrimonio. Adiós. ¡Nuda! 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 Aquí, donde los labios comprendieron la dichosa razón de haber nacido. Aquí, donde los dos fuimos un sueño cerrando entre los tíos. Aquí, donde la luz era de estrellas, para alumbrar... Enciende tú y llegue el sol, que lluvia de oro en la tierra. Amanecer, bendición lúcida, con aires de peritón. Al dejar el fogón, tras de larga mafiada, cada cual hace honor con su labor a la forzada. Liban miel en las camo a ti. Y el arado roturador abre surcos de amor, da esperanza al corazón y ansias de vivir. De todas las manifestaciones artísticas, la que menos, quizá, no digo valor le di, fue el cine. Porque amé profundamente y amo al teatro. Luego la televisión me copó. Porque era, de algún modo, el mismo espectáculo de otra forma dado, ¿verdad? Para un montón de gente. Aquello de elaborar las películas, hoy al final, mañana al principio, ¿te das cuenta? Sin relación en lo que hace a la historia, me desconcertaba, me quitaba fuerza. ¿Te acordás de la familia Fesa? Oh... ¿Qué fue para vos? Fue el despegue, fue el inicio de un montón de cosas importantes. Fue conocer un montón de gente linda. Vos ya eras conocida, ¿por qué? Guillermo, el director, el dire. El dire. Brizuela Méndez. Le ponía tanto énfasis y tanta fuerza para presentarme. Y tanta gente linda. Tato. Un montón. Le trajo suerte a muchos. Sí. Chela, Chela Ruiz. De pronto los veo. Francisco Álvarez. Siguen estando. Chela, vamos a recordar tiempos heroicos de la televisión, cuando todavía no había videotape, ni se grababan los programas. Y vos tenías un personaje... Bueno, ¿lo recordás vos? Sí. Si me hablás de cuando no había tape, ya sé que te referís a la familia Gesa. Porque precisamente con la familia Gesa hicimos el primer tape. ¿Sabés? Cuando ya nos pasamos de un canal a otro. O sea, yo empecé en el año 1959 con la familia Gesa en el único canal que había. Y al año siguiente fue cuando se inauguró Canal 9 y pasamos al 9. Y ahí hicimos el tape. Que fue una lucha, ¿eh? Fue como cuando yo era chica y tuve que aceptar el asfalto. Que me resistía, no podía hacer tape. ¿Te imaginas? No podíamos. Estábamos acostumbrados a hablar en vivo. O sea, que siempre se temía el adelanto. Chela, ¿cómo se llamaba el personaje? Porque no tenía nombre al principio y después tuvo... No tenía nombre al principio. En principio era un personaje que aparecía ahí con una cajita y que para intrigar al público. Y la cajita se iba agrandando, agrandando, agrandando. Y al final, como la gente preguntaba tanto por la cajita que tenía en la cajita, lo hicieron más grande para poner luego un artefacto de los que ellos regalaban y rifarlo. Así que eso hizo el personaje, no yo. ¿Vos te acordás que en ese programa había unos ojos muy importantes, no es cierto, para el espectador? Y mirá, los ojos importantes son los únicos ojos que se pueden hacer así con la cámara. ¿De quién son? Y de Virginia Luque. Yo siempre digo que ha habido programas en la primera parte de la vida de la televisión, donde no existía el tape ni nada y todo se hacía en vivo. Se hicieron espectáculos que nunca volvieron a repetirse, ni por sus características, ni por su calidad. Eran programas que salían estupendamente bien al aire y era todo en vivo, todo hecho pulmón. Era como trabajar, como hacen los acróbatas en el circo, que trabajan sin red, así era. ¿Nunca se cometía un error? Sí, se cometía, pero se trataba de arreglar en el aire. Así que se recurría uno al ingenio. ¿Quiénes eran las figuras de la familia Gessa? La figura central era Virginia Luque. Y estaban... Eran varias las figuras importantísimas de aquella época. Tato Bores, muy joven. El Dringue Farías. El Dringue Farías estaba secundado por un actor que no me acuerdo ahora bien... Vos te deberías acordar. Carlos Fioritti. Carlito Fioritti, sí, efectivamente. Después, este... Carlos Figari con su orquesta. Enrique Dumas cantaba. La locutora comercial era... ¿Colomba quizás? Y el locutor es un sonriente ruceló. ¿Ese tiempo no te ha hecho olvidar de los ojos de Virginia como a los espectadores? ¿Se acuerdan? Virginia es bellísima. En aquella época Gigeri tenía la costumbre de meterle la cámara acá cerca y le tomaba un plano, le tomaba la oreja, le tomaba acá la ceja y le ponía todo un ojo en la pantalla. Eso ocurría nada más que con Virginia porque las mujeres que tratan de esquivar un primer plano se ponían muy nerviosas con un plano por acá, ella le daban un plano de acá a acá para tomarle los ojos y la nariz y los dientes y la boca. Virginia siempre ha sido una mujer muy hermosa. Digo, no solamente no podía esquivar un primer plano sino tampoco la lente de la cámara que la tenía encima, ¿no? Claro, tenía el cameramen acá, ella cantaba y la cámara la tenía acá al lado de la cara. Pero tenía una cara que no se ha vuelto a repetir para mí, una cara tan hermosa y tan argentina. Porque es el prototipo de la mujer argentina, la mujer de cabello negro, de ojos grandes. Y además canta estupendamente. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada brinda un cimarro. Antenoche me confesé con el cura de Santa Clara, antenoche me confesé con el cura de Santa Clara. Me mandó por penitencia, que la firme se acantara, me mandó por penitencia, que la firme se acantara. Desde una vueltita, con su compañera, con la tras trasera, con la delantera, con el otro lado, con ese costado, con ese modito, con el el codito. No, 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 que tengo vergüenza. Yo soy su amor. Es tu largo. De tu mar te darías. Para ser en tus brazos como el mar, y hechizarte de bruma, y déjame, bien, coñaste. Yo era un fotógrafo argentino residente en Venezuela, en ese entonces. Había viajado con Christensen para filmar en Bolívar Films un estudio nuevo que iniciaba la filmación de largometraje, 35 milímetros en Venezuela. Ocurrió que el segundo intento de ese estudio era filmar La Balandra Isabel, llegó esta tarde, un libro de Uslar Pietri, dramaturgo de primerísima línea, en Venezuela. Contrataron para eso a un fotógrafo español llamado Beltrán, famoso, desconocido actualmente acá por nosotros, ¿verdad? Ocurre que Beltrán en Madrid cayó y se rompió un brazo. Se rompió un brazo, no pudo viajar, la película debía comenzarse, los contratos se vencían, entre ellos uno carísimo, el de Arturo de Córdoba, otro el de Virginia Luque, coprotagonista, los alquileres del estudio, los contratos nuestros, una enormidad. Sí, claro. Los contratos nuestros, yo seguía integrante del equipo. Entonces el productor decidió hablarme y proponerme la película. Yo encantado siempre y cuando hubiera una aprobación de parte de Beltrán. Telegrama va, Telegrama viene, Beltrán aceptó. Yo había sido asistente de Beltrán acá, en Buenos Aires, hacía mucho. Yo había hecho cuatro o cinco películas con él. Pasaba el tiempo y la película se empezó conmigo. Y yo hice las dos primeras semanas de filmación. ¿Quince días? Nada más, sí. Una enormidad de trabajo hice, lo voy a adelantar. Al cabo llegó Beltrán y comenzaron a hacer, el grueso se comenzaron. Y yo continué con la película, a lo de Beltrán. Aníbal, ¿te acordás de Virginia Luque? Me acuerdo, cómo no. Aunque debo decir que pasaron 42 años. Desde que no la veo. Nunca más nos vimos después de Venezuela, de Caracas. A pesar de haber sido tan íntimo, digamos, diría íntimo, el acercamiento nuestro. Yo era hermano de Virginia. Aunque parezca chistoso. Porque mamá, que me acompañaba en Venezuela, viajó conmigo, estaba, era la madre de... Virginia la presentaba como la madre para que la acompañara aquí y allá a fiestas y entrevistas y todo eso. Y en consecuencia yo era hermano de Virginia. Porque ella era muy jovencita. Muy jovencita, una tierna y cándida infanta, pero con una presencia de un ser humano femenino de otro planeta, bellísima mujer. ¿Te acordás de aquella película que hiciste con Carlos Hugo Christensen? La Balandra Isabel llegó esta tarde. De Guillermo Meneses, Venezuela. En Venezuela, sí. Que me permite conocer a Arturo de Córdoba. Qué lindo, qué lindo recuerdo. Juanita Azujo. ¿Por qué lo llamás un lindo recuerdo? Porque fue una experiencia, primero, increíble porque era la primera vez que yo salía de aquí, de mi tierra, para estar casi seis meses de filmación fuera de mi casa, con otra gente, con otras costumbres, ¿no? Y luego que era un personaje muy lindo, cantaba también. Pero no me digas cómo era la canción, porque ahí sí que no sé si... Cantaba una canción muy linda. El rol era un personaje muy lindo, la mestiza Esperanza. Cuando los barcos rotos y despiertos Sueñan bajo la luna Con parmán Por las calles nocturnas de los cielos ¡Milencio! Por las calles nocturnas de los cielos Por las calles nocturnas de los cielos No, por las calles nocturnas de los cielos Yo soy tu amor viajero Yo la conocí de muy joven porque hicimos tres películas con ella. La maquillé en un estudio Fasan, que hoy es Canal 11. Después la maquillé en Argentina Sonofilm con el telón. Arriba el telón. Arriba el telón. Y en Buenas Noches, Buenos Aires, con Hugo del Carril, en colaboración con otra maquilladora que hoy, desgraciadamente, ya no está con nosotros, Blanca Blávega. Así que la conozco muy bien como una gran señora, actriz, cantante. Y cada vez que la veo en televisión, que hace mucho que no la veo, me quedo atrapado porque es siempre igual. Una gran compañera. Les ocurría, Nerón, también a los espectadores de televisión, sobre todo, porque veían ese rostro en primerísimos planos, esos ojos ocupando toda la pantalla. Bueno, son propios de ella. Había poco que hacerle. ¿Y qué quiere decir que había poco que hacerle? Que es muy bonita. Una cara bien para filmar. ¿Tendrá seguramente alguna anécdota o algún recuerdo del trabajo de Virginia, por ejemplo, con Manuel Romero en Arriba el Telón? Bueno, en Argentina, Sonofilm, que era una fábrica de cine. Un día, justamente, cuando le iba al telón, yo la estaba maquillando, una menos diez sería. Y entra la modista y me dice, mirá, Atillo, que era el dueño de Argentina, Sonofilm, mentaste. Dice, está afuera, quiere hablar con vos. Salgo y me dice, ¿cuánto le falta a Virginia para...? Porque son una menos diez. Y a la una tenían que estar en él. Ahí no había radio pasillo. Ahí a la una todo el mundo caminando, dentro del set, ¿no? No obstante, y pese a esas rapideces o apurones, las películas tenían un gran éxito de público, ¿verdad? A pesar, sí, porque se hacían 70 o 80 tomas en el día con Manuel Romero. Vesos dulces, besos suaves del amor, llena mi alma con su encanto seductor. En su pecho, amante, quiero descansar y entregar mis labios al compás del bar. Vesos dulces, besos suaves del amor, llena mi alma con su encanto seductor. En su pecho, amante, quiero descansar y entregar mis labios al compás seductor. Vesos dulces, besos suaves del amor, llena mi alma con su encanto seductor. En su pecho, amante, quiero descansar y entregar mis labios al compás del bar. Vesos dulces, besos suaves del amor, llena mi alma con su encanto seductor. Vesos dulces, besos suaves del amor, llena mi alma con su encanto seductor. ¿Dónde estás? Tienes que salir mi serida. Pero córra, llámelo. Pero, por el ser. Bueno, yo creo que la mujer tiene una participación en el tango muy importante. Si bien en algunos ángulos del país o del mundo se cree que el tango es un oficio de hombres, la mujer tiene mucho que ver. Y tiene tanto que ver que hay estilos, hay modalidades, hay formas de decir. Que si nos remontamos, no quiero entrar en fechas inexactas, pero allá por 1917 en Francia un matrimonio realmente causaba sensación. Y era nada más ni nada menos que los padres de un talentoso músico argentino que hemos conocido y lo seguimos conociendo a través del disco como el violín romántico del tango. Me refiero a la mamá y al papá de Alfredo Gobi, Doña Flora de Gobi, y su papá que allá por 1917 o el 18 en Francia grababan tangos. Una curiosidad importante, una voz casi aguda, una voz penetrante como las voces de los años 30 o 20 y pico en nuestro país, que era una característica de las mujeres, a mi entender como lector de etiquetas, no te hablo como especialista. La señora Flora de Gobi grababa discos con la banda republicana de París y con una característica muy especial. El propio esposo, o sea el papá de Alfredo Gobi, presentaba los discos diciendo canta la señora de Gobi desde París para Gatti Chávez. Yo divido a las mujeres que cantan en las cantoras y en las que interpretan el tango inclinándose aún más a la faz actoral. Lola Membrives grabó tangos, grabó tangos, yo tengo algunas cintas grabadas que algunos coleccionistas me han prestado. Ha grabado tangos, por ejemplo, la señora Aida Luz, tangos realmente con una marcación estupenda. Julia Sandoval hizo un intento y grabó una excelente larga duración donde tiene versiones como Anoche, una obra de Armando Pontier, que es realmente un suceso. María Concepción César grabó obras de Enrique Delfino con Carlos Figari. Y yo creo que sería interminable la lista de actrices que han intentado cantar y luego el escenario tuvo más fuerza que el pentagrama y se quedaron con el teatro. Caso que le pasa también a Virginia como actriz y cantante. En el camino nombraste a Virginia. ¿Y a Virginia cómo la definirías, siempre desde este ángulo de analista del tango y de la mujer que lo interpreta? Vos sabés que un amigo mío, que es uno de los coleccionistas más importantes, un hombre que ha dejado fortunas atrás del tango, la calificó a Azucena Maizani como la dramática del tango. Y sería muy torpe no reconocer que Virginia tiene tendencias de Azucena Maizani porque ha tenido un amor tremendo por su trabajo y por la calidad humana que Azucena demostró permanentemente. Si bien Azucena marcó el ritmo tanguero de Virginia, a mí se me ocurre cuando escucho los discos de Azucena y cuando escucho los discos de Virginia que hay una pronunciación, hay un estilo, hay una apoyatura en Virginia que mucho tiene que ver con el sentimiento de Azucena Maizani. Como creo que además hay un ángulo también anecdótico del que podés hablar, porque Virginia es tu mujer, ¿cómo es en su casa? Virginia es una mujer que se multiplica en su tarea, es una mujer que quiere, no quiere, es capanga, abarca todo, ella quiere manifestar todos los movimientos de la casa. Me parece muy bien, el compromiso de nuestra hija nos ha obligado a desplazar un montón de cosas. Además, el nombre de María Virginia tiene una importancia tremenda dentro del eje central de nuestro hogar. Las diferencias que se pueden producir a nivel profesional, las diferencias que podemos tener son totalmente absorbidas por el afecto de esa pequeña. Pero Virginia hace todo, Virginia no deja en manos de terceros absolutamente nada. Ella, como te repito, es capanga en su trabajo y en su casa. Mi primer gran amor, amor, lo constituyó sin lugar a dudas mi familia, el núcleo familiar. Sí, donde en mi padre, que era un gran batallador, y en mi madre encontraba un permanente ejemplo, una forma de vida. Que me dio muchas satisfacciones. ¿Alguna vez te enfrentaste con ellos? Que como de costumbre los padres saben más que los hijos, pero a veces los hijos no lo creen. Sí, puede ser. Para darle después la razón. Suele suceder. Suele suceder. A veces yo le digo a mi hija, no me discutas, mamá sabe lo que dice. O por lo menos ha vivido lo suficiente como para poder desear de que nada malo te llegue, de que nada malo te roce. ¿Y vos cómo sos como mamá? Una, la verdad. Una calamida iba a decir. Porque le consiento a mi hija cosas que a veces, bueno, es que los chicos también son distintos, ¿viste? Los chicos son distintos. Yo a veces pienso, uh, si alguna vez a mi madre le hubiese dicho, ¡Che, vieja cortala! ¿Te imaginas que no podía ser? Era una falta de respeto. Usted hace trato de encontrarle a ese che, vieja cortala todo el cariño, aunque ella lo dice. Virginia, ¿estás nuevamente cerca del Fujiyama, no? Estoy otra vez cerca. Contanos cómo es eso de tu viaje a Japón. Me hace feliz volver a... El viaje es largo, es tremendo. Pero es tanto el cariño que recibís, tanto el afecto que esta gente te vuelca. Y te da, así a manos llenas, tanta generosidad. Pues te quieren, auténticamente te quieren. Ya no sos más Virginia, sino la estrella. No, un ser humano. ¿Te sentís más ser humano arriba del escenario que abajo? Por lo menos allí podés mostrarlo. Porque te advierto que es muy importante. Porque de pronto, ser una estrella, no cabe duda que es lindo. Pero es más importante trascender de la otra forma. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe, quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme. Nadie, nadie quiere consolarme en mi afección. Desde el día que te fuiste siento angustias en mi pecho de sí, de sí, por Dios, qué has hecho de mi pobre corazón. bailando en lo de la vaca y en lo de la negra rosa que marca un lado dos en punto con este corte cantó. En la cuarta no me enredo si bailando con mi china da un tropezón. La sostengo con la izquierda y antes que el paso me pierda pegó el tiro. Sin embargo, te llevo en el recuerdo con el cariño santo que tuve para vos y sos y sos en todas partes pedazo de mi vida. Una ilusión, una ilusión querida que nunca he de olvidar. Así. Soy la morosa argentina la que no siente pesares alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morocha de mirar ardiente la que en su alma siente el fuego de amor. Soy la que al criollito más noble y valiente más noble y valiente ama por amor. Soy la morosa argentina la que no siente pesares alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño la que conserva el cariño para quien para su dueño. seина y ahora la 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 gracias esa n Asifra GO Gracias.